Sean bienvenidos a un nuevo video de fichajes y rumores de traspaso de la Liga MX para la apertura 2024 Les recuerdo que en el canal encontrarán la información de videos anteriores, les invito a que se den una vuelta La final quedó más que abierta para el partido de vuelta entre Cruz Azul y América, muchísima suerte para los dos Este video viene bastante cargado de información para bastantes equipos de la Liga MX Menos para mis tuzos porque parece que los quieren desarmar Los invito a suscribirse al canal, activar la campanita y dejarme su me gusta Sin nada más que decir, vamos directamente a la información Puebla anunció oficialmente a José Manuel de la Torre como técnico del primer equipo Con la tarea de enterrar el desastre del Clasura 2024 En el que acabó último de la tabla con tan solo 5 puntos acumulados de 51 posibles Presentando como el campeonísimo por el triplete que logró con la franja en la temporada 1989-1990 Liga, Copa y Copa de Campeones Es el experimentado estratega a volver a los banquillos tras casi 4 años y nada Los rojinegros del Atlas han cerrado el fichaje de Adrián Mora, defensa central procedente del Toluca y medallista olímpico con México en Tokio 2020 Y es que según fuentes de Super Deportivos menciona que Atlas y Toluca ya tienen un acuerdo por el pase de Adrián Mora El director técnico de León, Jorge Bava, ha confirmado las primeras dos bajas de su plantel Siendo estos los nombres de Nicolás El Diente López y el guardameta Rodolfo Cota De cara a la pretemporada del torneo Apertura 2024 Fue el mismo entrenador uruguayo quien confirmó esta información Luego de que ya hace un par de días se filtrará a los medios de comunicación Desde esta parte del video y como es habitual empezaré a hablar de los rumores Ojo, son solo rumores En uno de mis últimos videos mencioné que Julián Quiñones tendría una oferta de Arabia Saudita A día de hoy se conoce con información de César Luis Merlo que el equipo es el Alcacidia El cual está dispuesto a ofrecer 15 millones de euros por el delantero Y es que Quiñones no tiene la intención de renovar con las águilas Por lo que desde el nido estarían dispuestos a aceptar cualquier oferta que satisfaga sus intenciones Veremos en qué termina esta negociación Pero ante la posible baja de Julián Quiñones El América ya está trabajando en búsqueda de un reemplazo Y buscaría al chileno Víctor Dávila Ex futbolista de Lecaxa, León y Pachuca Quien ahora milita en el fútbol ruso con el Seska de Moscú Donde a tan solo un año de haber llegado Ya se estaría buscando traerlo de vuelta a nuestra liga Dávila está atasado en una cifra cercana a los 6 millones de euros según Transfermark Y de momento no hay acercamientos formales Solo son sondeos Pero se maneja como una opción real para el AVE Si es que se llega a concretar la venta de Quiñones al extranjero En información de última hora Han comenzado a sonar los rumores De que el rebaño estaría interesado en ir por los servicios de Eric El Chiquito Sánchez El futbolista de los Tuzos El cual estaría atasado en 9 millones de dólares A Chivas se le habría aprobado un presupuesto entre los 22 y los 25 millones Además de las ventas que pudiesen obtener Fernando Hierro buscaría abaratar la negociación Incluyendo a JJ Macías Quien ya no cuenta para Fernando Gago Aunque se menciona que Pachuca habría rechazado la primera oferta Sánchez es considerado la estrella de los Tuzos Y su prioridad es emigrar al viejo continente Veremos como va avanzando esta información Y si es que Chivas lanza una segunda oferta por el jugador Aquí les quiero preguntar a ustedes aficionados del rebaño ¿Les gustaría que el Chiquito llegue a su equipo? ¿Me gustaría saber sus opiniones? ¿Ya saben dónde? Abajo en los comentarios Nicolás Ibáñez, delantero de Tigres Interesaría seriamente al conjunto de Cruz Azul Que es hoy finalista del torneo Clasura 2024 La máquina aún no termina su participación en el presente campeonato Pero ya está pensando en reforzar su ofensiva Y el delantero argentino es una de las opciones para la agencia celeste Ibáñez, de 29 años de edad Reforzó a los Tigres en enero del 2023 Pero no ha sido titular con el equipo de manera indiscutible Ante la esteleridad de André Pierre Guignac Consciente de que Guignac tiene contrato con Tigres Hasta mediados del 2025 El argentino puede estar evaluando Esperar un año más en los felinos hasta el retiro del francés Sin embargo, existe la posibilidad De que DC Minutos Y Cruz Azul puede ser una buena opción para él Los celestes están enfocados en la final Ante América Pero se espera que terminando su participación En este torneo Puedan atender de mejor forma el tema de Nicolás Ibáñez Cabe señalar que tiene contrato Hasta enero del 2027 O sea, por los próximos dos años y medio Sin embargo, el interés de Cruz Azul Por este jugador es bastante real Motivo por el cual en los próximos días Podría haber más avances en la negociación Además, también en las últimas horas Desde Colombia comenzaron a reportar Que Cruz Azul estaría interesado en Johan Rojas El jugador le pertenece a la equidad Y sería un elemento que la directiva de los cementeros Estarían buscando para poder incorporarlo en sus filas Pero no la tendrían para nada fácil Ya que también comenzaron los rumores De que hay un equipo colombiano Y otro árabe que también están buscando Al mediocampista de 21 años Rojas está atasado en un millón de euros Según el sitio especializado Transfermark Pero el equipo colombiano Pediría una suma bastante mayor Para poder ascender a vender a su joyita Los bravos de Juárez Estarían buscando dar el bombazo En el mercado Intentándose robar el fichaje De Jordan Carrillo A clubes como la América Y las Chivas El mediocampista de Santos Laguna Se está convirtiendo en uno de los más queridos Dentro de la liga Ya que varios equipos Muestran un fuerte interés en su jugador Los bravos continúan buscando jóvenes mexicanos Para su proyecto Y aunque de momento no hay ofertas formales Se espera que los bravos Comience con una buena oferta Para intentar convencer a los de la laguna El Guadalajara estaría buscando realizar Un trueque bastante gordo Por la perla del Mazatlán Andrés Montaño Y es que como hemos reportado En anteriores videos Alan Eduardo Torres Interesa fuertemente Y sería un futbolista Bien valorado por Víctor Manuel Bucetich Por lo que Fernando Hierro Ya contempla una negociación En la cual ambas partes ganarían Los rojiblancos buscarían ofrecer A través de un cambio A Sergio Flores y Luis Oliva Los cuales ya se encuentran cedidos En el conjunto morado Además de incluir también Al videocampista Alan Torres Estos tres futbolistas Buscarían lograr el canje Por Andrés Montaño Aunque algunos reportes señalan Que los del puerto Estarían buscando solo venta definitiva No inferior a los 5 millones de dólares Veremos que sucede Y si Fernando Hierro Logra hacer otro gran negocio Ante la posible baja de su joya Andrés Montaño Los mazatlecos Estarían ya sondeando Un posible fichaje Y estarían buscando Alfonso Ponchito González Recordemos que Monterrey Planea renovar su plantilla Y González Ha sido uno de los jugadores Más criticados Por la afición regia El cual podría ser Una de las bajas De cara al próximo torneo Mazatlán Intenta una fórmula de préstamo Con opción a compra Para que el campeón del mundo Sub-17 Se recontrase con Bucetich González viene de su torneo Con menos participaciones Como titular Motivo por el cual Un cambio de aires No lo vería tanto Monterrey Estaría buscando A Víctor El Pocho Guzmán Para hacer un refuerzo De cara al siguiente torneo Guzmán Viene de un torneo Bastante regular Con las chivas Que aunque fue El goleador del equipo Perdió su lugar Dentro del once inicial Y no vería Con malos ojos Poder probar En otros equipos Rayados Propondría Un truque Por él A un capitán Del rebaño Ofreciendo a Jesús Gallardo Quien recordemos Ya estuvo bastante Vinculado al Guadalajara Desde el torneo pasado De momento No hay nada formal Aunque se estima Que los primeros acercamientos Se den en los próximos días Guzmán cuenta Con un valor de mercado Cercano a los 5 millones De dólares Según el sitio Especializado Los de la Universidad Autónoma De Nuevo León Están buscando Reforzar su línea Defensiva Ya que fue Su punto más débil En el torneo pasado Es por ello Que han mostrado Interés En el lateral Uruguayo Guillermo Varela El sudamericano De 31 años De edad Podría ser Una de las opciones Para reforzar A los tigres Aunque no sería Del todo claro Debido a que Estarían buscando Iniciar un proyecto Joven Varela Pertenece Al club brasileño Flamengo Los cuales Pedirían Una cifra Cercana A los 2 millones De euros Para acceder A negociar Por el charrua Los felinos No se han decidido Ya que de momento No se maneja Como una primera opción En el mercado Regio Varela Ha disputado 13 partidos Con el Mengao En 2024 Siendo titular En la mayoría De estos Y bueno chicos Hemos llegado A la parte final Del video Donde mandaré saludos A las personas Que me lo piden Abajo en los comentarios Les recuerdo Por favor Que se suscriban Al canal Es completamente gratis Y a mi me ayudaría Un montón También agradezco A todas las personas Que se dieron el tiempo De felicitarme a mi Por los 8 años Que ya cumplió El canal Muchas gracias Sin nada más que decir Un saludo Para Joss También un saludo Para Carlos Santa Cruz Desde Brooklyn Nueva York Un saludo Para Christopher Salas Desde Sombrerete Zacatecas Un saludito Para Frida Hernández Y uno más Para Osvaldo Galván Camarillo Un saludo Para Edivaldo Guzmán Desde Morelia Michoacán Continuamos Con un saludo Para Draco Angelo Can Un saludo Para Diego Lumari También un saludito Para Macario Hernández Hasta Montemorelos Nuevo León Un saludo Para Toñito El cual me escucha Desde San Bernardino California Y un saludo Final para Noelia Cruz De Aguilar Muchísimas gracias Por ver Y nos vemos Hasta la próxima